Vaya para el fantasma de parte de Lorena, que nos encuentro el día de hoy. Vaya para los hombres de negro, de parte Benito, y su chalada y en cremas. Bien, 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 bien. Nos vamos a tener en matrimonio, no, esto es para todos los acatones que huyen del matrimonio. Estamos citando el matrimonio, no, es para el pista, y Emanuel, Paco de los hombres de negro. Me tengo que conformar, pipirip, ni a nadie puedo culpar, pipirip, de la broma que me quen. Patrimonio, no. No. No hay una vida mejor que la vida de soltero. Por eso es wilde. Ya para